Rincón azul, Catalina Erguello. Rincón rojo, Joana Barrio. Son 4 grados de 2 minutos por 1. Dejamos un servicio a la señora Valeria Ferrari. Rincón rojo, Joana Barrio. Segundos afuera, primer round. Rincón rojo, Joana Barrio. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Segundos afuera, segundo round. Segundos afuera, segundo round. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Segundo de afuera, cuarto y último rabo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video